La luz está prendida Es la hora del planeta y estamos viendo que está todo prendido Tampoco cumple con el planeta Las luces están prendidas Ninguna tienda Estamos viendo acá también No les interesa para nada Las farmacias Ni la farma tampoco No están cumpliendo En la hora del planeta El arcángel tampoco está cumpliendo la hora del planeta La curasado no está cumpliendo con la hora del planeta Piura no está cumpliendo con la hora del planeta Todas las tiendas Hay un meeting de Toledo Nadie respete en piura el alador del planeta Prendido, perdido Alguna luz se les ha apagado Top y top no ha apagado la luz Todo está prendido Son más de las 8 y 45 Y la hora del planeta no he respetado en Piura Plaza Echia Plaza Echia También Las luces prendidas Todo está prendido Está prendido Está apagado Algunas cruces Pero parece que no le interesan tampoco Está apagado